¿Qué es el Félix Díaz? En un país que se cree que es muy democrático, participativo, pero estamos pasando lo mismo que acá, no sé si es lo mismo o peor. Y estamos así, es como tratando también de conocer a nuestros hermanos que también tienen la misma lucha que nosotros. Nosotros somos un pueblo que hemos habitado miles de años en esa región y lastimosamente nos pusieron fronteras, nos pusieron países y también nos pone bandera, de la cual muchas veces nosotros renegamos esa imposición porque no son decisión propia del pueblo indígena en Argentina. Nosotros pertenecemos a una familia que compone al pueblo Com, que está habitada en la región chaqueña, que para nosotros es el Chaco sudamericano, que está Bolivia, Paraguay, Argentina, que son países vecinos que engloban los pueblos originarios en esa región. Y estar acá creo que es un paso importante porque estamos traspasando fronteras y también estamos reencontrándonos como familia originaria del mundo. Y eso es muy importante y maravilloso que nos pasa hoy en día. Para nosotros es un proceso muy importante que estamos viviendo, hemos empezado en el año 2010, o sea, no es en el 2010, sino mucho más antes. Fue en el año 90 más o menos cuando hubo algunos momentos, una crisis importante en la Argentina, donde los gobiernos se peleaban y aspiraban a ser gobernantes. Y tuvimos una crisis muy importante porque a nosotros el primer punto que para nosotros es débil es el tema territorial, que tiene que ver el tema de la subsistencia y también la práctica de las prácticas culturales que tenemos como pueblo, el tema de la recolección, la caza, la pesca y también la agricultura. Entonces a través de esta crisis que hemos pasado empezamos a repreguntarnos y ver qué podemos hacer. Entonces la fuente importante para nosotros donde están nuestros archivos son nuestros ancianos y ancianas, de la cual hemos retrocedido para poder consultar a nuestros ancianos para que nos digan cómo han hecho para poder subsistir tanta injusticia y tanta muerte que ha sido financiada por el mismo Estado. Y después nos relataron la forma de organización, de cómo eran, qué hacían y qué es lo que hacían para poder sostenerse en un momento tan crítico cuando estamos muy aislados ante la sociedad, porque en nuestra zona creo que empezó a ingresar los grandes colonos que venían de Suiza, de Hungría, Italia, Francia. Se instalaron ahí en el año más o menos 1910 y a partir de ahí arrancó el tema de la relación con los pueblos indígenas a través de la explotación de mano de obra barata y ahí empezó como una relación tímida hacia estos sectores porque había como una fuerte presión para que el indígena sea como un esclavo de los últimos trabajos que cumplían nuestros ancestros. A partir de ahí creo que hemos podido por lo menos notar las dificultades que tenían nuestros padres porque ellos trabajaban día y noche y nunca ganaban como corresponde porque ellos no sabían qué es el dinero, qué es el salario, o sea absolutamente nada. Lo único que les interesaba era hacer bien el trabajo y reciban comida a través del sacrificio que hacían. Entonces hubo un proceso muy importante cuando se instala la religión evangélica en el año 36, una misión evangélica a través de un pastor británico, don Juan Churk. Entonces ahí el religioso lo que quiso era como civilizar a los indígenas, imponer su creencia cristiana a través de condiciones de enseñarle de que Dios puede amar a sus hijos si creen en el Evangelio. Entonces aquel que no cree será condenado. Entonces es como una presión de que los indígenas sí o sí tienen la obligación de pertenecer a una religión. Y eso también fue un proceso de mucha resistencia, de la cual muchos de los indígenas pudieron salir de su territorio para poder buscar mantener su propia forma de vida a través de la caza, la pesca. Entonces este hombre que empezó a reclutar indígenas de diferentes sectores, cosas que se redujo el territorio. Entonces el tipo, el misionero, le otorgó a la comunidad 10.000 hectáreas a través de un pedido hacia el gobierno nacional. Y el gobierno nacional decreta en aquel entonces esta cantidad de 10.000 hectáreas para que sea habitada por la familia Com. Entonces a esos procesos los indígenas nunca le importaron el tema de las titularidades de las tierras ni de los DNI. Entonces hubo un proceso muy importante, pero también fue muy crítico porque hubo una confrontación entre la iglesia evangélica cristiana y con la iglesia católica. Entonces ambas religiones tenían una confrontación muy fuerte de la cual uno decía que la otra es la peor, el otro decía que tenía la verdad. Entonces se peleaban entre ellos porque querían estar apadrinados a los pueblos indígenas. Entonces es un proceso que para nosotros desarticuló la unidad de los pueblos indígenas por dividir de que el que era miembro de la iglesia no es hijo de Dios y también no puede tener la bendición de Dios porque es un hijo del diablo. Entonces esas cosas que pasaron muchos años y para nosotros fue un proceso muy complicado porque la mayoría de los indígenas no saben leer, no saben el español. Entonces lo que se le enseñaba es como le llegaba fácilmente a la mente porque era como una imposición constante de las charlas, de la evangelización con la Biblia. Entonces lograron obtener más o menos varias familias que aceptaron esta evangelización y se quedaron y ahí le enseñaron a edificar sus casas, labrar la tierra, pero siempre trabajando para el misionero, no para la familia. Entonces ahí levantaron las casas, los templos para el pastor, las casas para el pastor, o sea el misionero explotaba a los indígenas enseñándoles de que el trabajo es fundamental y que el que trabaja a través del sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces el que trabaja le dan de comer y el que no trabaja es que se muera de hambre porque es un vago, aragán. Entonces rompe la pauta cultural de los pueblos indígenas. El indígena jamás va a decir que se muera un hermano cuando no tiene comida porque el cazador cuando va a recolectar miel o frutos o la casa, carne, cuando llega lo que hace el cazador es repartir y no quedarse con lo que consigue, sino compartir con toda la familia y hasta quedarse con lo que queda para la noche, para comer. Entonces esa mentalidad del comunitario fue desplazada por la evangelización. Entonces se fue minimizando esa unidad porque el evangelismo era muy fuerte porque estaba acompañado por el tema de la presión con la policía, la policía le controlaba cuando los indígenas empezaban a practicar sus rituales, danzas, cantos. Entonces la policía viene y lo reprime. Le prohibían a los chamanes, le prohibían porque dicen que eso son prácticas diabólicas. El uso medicinal que anteriormente se usaba libremente también se prohibía porque dice que eso no le corresponde porque el que tiene que recetar es un médico acreditado por la ciencia a través de la formación intelectual. Entonces esas son cosas que fueron sufriendo los pueblos originarios en la zona de Formosa, Argentina. Y eso pasaron en un proceso hasta en el año 77, cuando la dictadura militar empezó a gobernar en la Argentina, más o menos los militares querían incorporar a los indígenas a ser parte del país, pero siempre imponiendo sus reglas, de que a través de las reglas bien estrictas le daban trabajo a los indígenas, pero el que no trabaja lo agarran y lo meten preso. Entonces los indígenas, por miedo, empezaron a aceptar esa regla y pasaron creo que desde el 73 hasta el 78. Ese proceso también fue muy duro porque muchos de los indígenas han sufrido tortura, persecución, cárceles, pero han podido salir de esa situación. Pero la diferencia es que el militar le daba más prioridad el reconocer que los territorios que ocupan ancestralmente los indígenas tenían que ser tituladas a través de los institutos de colonización y tierra fiscal de las provincias que están en Formosa. Entonces ese proceso que para nosotras también fue muy difícil, pero superamos. Y así que fue la lucha, así siempre es como hay un rechazo de la imposición, pero muchas veces los indígenas se someten a esto porque ya no saben a dónde ir, porque el territorio cada vez más se reduce, porque los territorios empezaron a privatizarse y el dueño del campo privado tenía la regla de matar a los indígenas cuando encontraban cazando, pescando, recolectando, porque es una propiedad privada que el tipo que es dueño de ese territorio tiene la obligación de matar porque la ley lo ampara. Entonces muchos de nuestros hermanos murieron dentro de las áreas protegidas. Había un momento que se descuartizaba un indígena por buscar alimento en los montes, en busca de subsistencia, y el que denunciaba al indígena decía, no, si ustedes se metieron en un campo privado, que saben que el campo privado no se puede entrar sin permiso, porque los indígenas no pueden pedir permiso a los hombres, porque cuando el indígena entra en un monte, pide permiso al dios del monte que se llama Huayolé, si entra en la laguna, pide permiso al dios de la laguna, del agua, que es un hueraiklek, si ellos salen en el campo, le pide permiso a un tal Oikraek, que es una especie de líder espiritual que te permite a poder circular en medio de lo que se dice animales salvajes. Entonces para poder relacionarse con estas especies, uno tiene que tener ese respeto y no desafiar. Entonces le da más importancia que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque hay una relación directa de los pueblos indígenas hacia las especies que habitan en los montes, en las lagunas. Entonces eso se fue rompiendo por el tema de la imposición del cristianismo, que han podido desplazar estos valores culturales que han tenido los pueblos indígenas. Entonces pasaron muchísimos años, entonces la lucha de los pueblos indígenas en diferentes países del mundo, hicieron que se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces los gobiernos toman como una responsabilidad de garantizar la protección y las garantías territoriales de los pueblos indígenas, pero tienen que someter a las reglas del Estado. Si no estás dentro de un partido político que está gobernando, el Estado no te da la posibilidad de poder ser escuchado. Entonces es un proceso muy largo también que los mismos indígenas cuando lucharon para que se incorpore dentro de una constitución provincial, los indígenas tenían que estar haciendo asambleas, debates, discusiones de la política que se pretende incluir dentro de los Estados. Entonces ahí se crea una ley que se llama Ley Integral del Aborigen, número 426, en la provincia Formosa, Argentina. Y esa ley la que supuestamente debería dar el desarrollo a los pueblos indígenas a través de la inclusión en la educación intercultural, la formación de los indígenas que ya están trabajando en el Estado, que avance en el tema de que sean médicos, abogados y otras profesiones. Y esto es una mentira, porque esta ley 426 se aceptó en el año 83. Pero vos te vas a revisar eso, dice, artículo no aprobado. Artículo tanto, o sea, no hay una voluntad política como para poder incluir dentro de las leyes que el Estado está trabajando para garantizar la vida de los pueblos. Cuando nos enteramos de esto, empezamos a trabajar y conformar una organización que se llama Comunidad Compotá en Apocla Novo, que es un nombre autóctono que fue puesto por los mismos ancianos. Potá es oso, Napocla, garra, y Nabogó es primavera, la garra del oso. Entonces empezamos a discutir por qué nos pusieron colonia la primavera. ¿Por qué? Es porque nos colonizaron. Nos colonizaron el evangelismo, nos colonizaron partidos políticos, o sea, nos colonizaron nuestra mente de diferentes estrategias. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de lo que somos, entonces decimos, bueno, no puede ser que sigamos en esta forma de estar siempre apadrinados, de que nos enseñan cómo tenemos que organizar. Y tenemos que sacar de nosotros lo que está dentro de nuestro corazón, que es la figura del ser indígena, que tampoco el ser indígena no es nuestro propio lenguaje, sino que fue impuesto. Entonces empezamos a discutir con nuestros ancianos. Entonces cada uno, el nombre que nos impusieron fue el pueblo Tova, que es un lenguaje guaraní. El Tova es la cara para el idioma guaraní. Tova es cara, y el criollo guaraní de la zona decía el Tova Tawí, cara de tonto. Tova Atá, cara dura. Tova Atí, sin vergüenza. Tova Ya, cuñado. Entonces constantemente eso, y eso quedó en la boca de los indígenas para decir, ¿de qué pueblo pertenece? Tova. Entonces fue esparciendo en la región chaqueña, porque somos una comunidad alrededor de 60.000 indígenas en la zona de Formosa. Y después abarcamos la región Chaco-Argentino, después Chaco-Salteño y Chaco-Paraguayo, que es una región que supera más de los 60.000. En una provincia, calculamos que somos 60.000, y más de lo que está en la provincia del Chaco, Argentina, que llegaría entre los 80.000, Salta llegaría entre los 30.000, y además eso sumando los Nibaklé, los Huichí, los Tonocoté, los Vilela, o sea, montones de pueblos que han podido animarse a descolonizar. Entonces, los Matacos, que son los Huichí en este momento, porque Mataco tiene una traducción de bosta fría, entonces ellos mismos se denominan Huichí en este momento. Nosotros nos denominamos Qom. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo que somos. Entonces, esa lucha que fue naciendo desde una propia decisión, a través de la asamblea, nos da la posibilidad de poder defender lo que nos corresponde. Entonces, esa identidad que está muy ligada con el territorio, no se puede aceptar la imposición desde afuera. Entonces, una vez que nos decidimos de llamarnos los Qom, empezamos a reclamar lo que es nuestro territorio, porque el territorio para nosotros es como un supermercado. Ahí está la medicina, el alimento, la espiritualidad, los recursos naturales que están muy ligados con nuestra vida. Sin ese territorio, el indígena no es originario. Entonces, a través de esa fortaleza física y espiritual, que tiene que ver con los recursos naturales, ¿qué es lo que hace el Estado? Nos despoja los territorios. Entonces, cuando el indígena no tiene dónde acudir para conseguir su medicamento, tiene que ir a la farmacia occidental para comprar medicamentos. Si no tiene dinero para comprar eso, acude a los políticos. Y el político te condiciona. Si vos no tenés relación espiritual con la madre tierra y con los espíritus que están en ese territorio, no podés tener la capacidad de poder evitar los riesgos que se presentan, porque ese consejero que habita en los territorios es la que prevé a los consejeros espirituales de decir tal día puede ocurrir esta enfermedad, tal día puede ocurrir esta necesidad. Pero si no tienen esa relación espiritual, es como se bloquea la relación espiritual, el indígena, hacia los territorios. Entonces, ¿qué es lo que hace el indígena? Se refugia en los templos evangélicos para tratar de recuperar esa espiritualidad. Entonces, es ahí donde aprovecha el cristianismo para poder cooptar al indígena, para poder meter en su mente que la única espiritual que existe en el mundo es la iglesia, el evangelio. Pero hay que tener fe, hay que creer que Dios existe. Si se muere un indígena es porque Dios lo quiso, pero si vos te morís pobre, enfermo, Dios te va a recompensar allá en el cielo. Y no te preocupes que acá, si no tenés casa, no tenés nada, Dios te va a recompensar allá arriba. Entonces, esa mentalidad que se trabajó muchísimos años, muchos de nuestros hermanos están pasando mal en este momento, sin darse cuenta de que la única forma de recuperar la identidad es a través de la recuperación de estos territorios, que para nosotros es la base esencial del desarrollo indígena. El tema central de todo lo que es el desarrollo humano, si el Estado piensa que los indígenas tienen que hacer un desarrollo humano, tiene que hacer como una solidaridad de entregársela a los pueblos indígenas, a los territorios, porque a través de esos territorios ahí se radica lo que es el desarrollo humano, porque ahí está la espiritualidad, la medicina y también los alimentos. Sin eso, el pueblo indígena no puede desarrollar, ¿por qué? Porque no tenemos ingeniero agrónomo, no tenemos arquitecto, no tenemos profesionales que pueden acompañar el proceso de integración hacia un desarrollo social que tiene que ver el tema de las condiciones que el Estado ejerce sobre los pueblos indígenas. Entonces, nosotros lo que estamos peleando es que los Estados nos den esos recursos que para nosotros es fundamental, porque siempre decimos, si yo, indígena, líder de una comunidad, voy y rompo una farmacia occidental, me voy preso, disculpe, ¿por qué? Porque estoy rompiendo algo que es legal. Sin embargo, el Estado, cuando destruye nuestro monte, cuando contamina nuestras aguas, cuando destruye nuestra espiritualidad, no podemos denunciar porque no tenemos esa garantía jurídica de poder dar ese respeto que le corresponde a los pueblos indígenas. Y es difícil discutir con el Estado porque el Estado lo que quiere es apadrinarnos constantemente. Entonces, yo creo que la lucha radica en el tema de la autonomía de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas tienen que animarse a reconocerse que son gente muy importante y que también tienen capacidad de hacer su propia política, pero no copiar la política occidental, porque si ellos han vivido muchos años, ¿cómo puede estar dependiendo del otro? Para mí no tiene sentido. Entonces, empecé a trabajar esto fuertemente, es como despojándome todas las banderías políticas y retomar mi identidad como indígena y trabajarla. Que también no es fácil, porque ahí donde el Estado te ataca después de meterte en una condena como subversivo o como antipatriótico, montones de penalización que te limita a circular libremente. Entonces, el Estado lo que busca es silenciar la voz de los indígenas. Se reduce tu territorio y después te dan un terreno de 20 por 30. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar si no tienes chacra? ¿Cómo puedes desarrollar tu identidad si no tienes monte, si no tienes agua? Lo único que te hace es ser mendigo ante el Estado, mendigar agua, mendigar salud, mendigar comida. O sea, te vuelve a condenar de toda la existencia de los pueblos indígenas y no somos independientes. Somos dependientes de este sistema porque así nos imponen. Entonces, la idea que nosotros estamos teniendo es recuperar lo nuestro. Entonces, esa lucha que nosotros venimos haciendo es una lucha muy fuerte porque muchos de los ancianos dicen la vida es sagrada, la tierra es sagrada. Esas dos cosas no tienen que separarse porque nuestra madre tierra no fue creada por la ciencia o por el dinero. La vida también es así. No fue creada por la ciencia o por el dinero. Nosotros fuimos creados a través de nuestra propia naturalidad. Entonces, no podemos negociar nuestra lucha porque tiene que ver la sangre derramada por el suelo por defender los territorios. Muchos de nuestros hermanos murieron entregando su vida porque creen que el territorio es la vida, que es la propia identidad de los pueblos indígenas. Pero el Estado lo que quiere es justificar cuando el indígena enfrenta el poder armado. Como ejemplo, la policía, la gendarmería, el ejército para decir que el indígena es rebelde. Entonces, te busca una causa penal para poder silenciarte o matarte por resistir. Entonces, ese mecanismo los hermanos, cuando se organizaron empezaron a poner en práctica lo que es su forma cultural cuando empezamos a cortar la ruta en el año 2010 los cazadores se iban a 100, 200 kilómetros para buscar alimento y cuando traían empezaban a repartir los manifestantes. Y las mujeres iban a recolectar en el monte, en el campo. Lo que traía se compartía. Entonces, el político cuando ve estas cosas le da bronca porque el político no puede levantar su bandera en una manifestación indígena porque tampoco no permitimos porque no queremos. Ninguna religión puede decir vamos a hacer una oración para que usted salga bien esta protesta. Nosotros no lo permitimos. Entonces, eso genera mucha bronca de las religiones, partidos políticos, ONG y también la policía. Y eso provocó muchísimas muertes. En un 10 años para poder hacer un cálculo más... Creo que es un cálculo que no es tan certero en 10 años han muerto como 120 indígenas por tuberculosis, por desnutrición o por contaminación ambiental. Porque la empresa Sojera se mete en nuestro territorio avalado por el gobierno de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los indígenas? Cuando sacan agua o juntan agua del techo toman agua contaminada y es ahí donde apura la enfermedad y se mueren sin asistencia médica. Entonces, cuando yo denuncio esto, el Estado dice que estoy mintiendo. Pero cuando muere un indígena, los médicos ponen muerte natural, paro cardíaco, o por accidente, o suicidio. Para poder justificar de no investigar estas muertes. Entonces, ¿cómo aprobar eso legalmente si no tenés herramienta? Solamente nos queda nuestra denuncia verbal con los medios alternativos. Así que la lucha nuestra no es una lucha que tiene que ver con la aspiración de un poder político, sino lo que nosotros aspiramos es por la vida, que todos vivamos tranquilos, felices, en paz, en armonía con nuestra madre tierra y con los recursos naturales que nos rodean. Y también respetar la vida de los demás seres que habitan en el territorio porque ellos también necesitan de nosotros para poder ser el equilibrio de la naturaleza. Porque si nosotros, los seres humanos, que queremos también limpiar el mundo por querer explotar agricultura, ganadería o minería, desplazamos a otras especies que necesitan también subsistir a través del medio ambiente. Entonces, estamos haciendo lo mismo que el Estado. Es difícil hablar de esta política indígena porque no está aceptada, pero hay que pelearla para que esta política indígena esté instalada en la sociedad. Y el objetivo es eso. Y también los medios alternativos que para nosotros es muy importante que se puede difundir nuestra propuesta, nuestra preocupación, nosotros estamos en búsqueda de esa alianza para defender la vida entre todos porque no depende de mí, no depende de mi pueblo, depende de todos nosotros. Entonces, el requerimiento que nosotros queremos es la voluntad de todos y tiene que ser trabajado incondicional para que el mundo pueda tener una vida larga y que podamos heredar a nuestra familia un mundo sin mal, sin contaminación y que nuestro futuro pueda tener una prolongación de vida y que pueda mejorar nuestra lucha a través de su propia participación y también su propia lucha que tiene que aportar también que responde. Y bueno, Félix, un poco ya para cerrar dos preguntas muy rápidas. Uno, ¿cómo nos hermanamos en estas luchas, en estos procesos que son paralelos muchas veces en toda Latinoamérica al menos hablando? ¿Cómo articulamos estas luchas? Y bueno, si quieres emitir algún mensaje para la gente que nos va a escuchar, para la gente que va a ver esta entrevista. Bueno, para nosotros como pueblo originario, especialmente yo como autoridad del pueblo Qom, mi cargo es Karashe, que es como una estaca, una estaca que está sostenida por un consejo de ancianos, consejo de hombres adultos y mujeres y hombres jóvenes y también mujeres jóvenes. Entonces, lo que nosotros empezamos a generar es la confianza con nosotros mismos, que eso es fundamental. Si yo tengo confianza conmigo mismo, puedo hacer lo que puedo, lo que está a mi alcance. Si yo tengo confianza, yo puedo confiar en el otro, pero el otro tiene que tener su propia confianza consigo mismo. Porque si yo confío demasiado del otro y no estoy confiando conmigo mismo, creo que no puedo avanzar porque el otro siempre va a fracasar porque sabe que me quiere seguir manipulando como si fuera un objeto. Entonces, esa unidad de alianza a través de la confianza mutua rompe cualquier mecanismo de imposición. porque si nosotros nos confiamos, nos cuidamos y trabajamos juntos y defendemos lo que es nuestra idea, no esperar que el otro haga lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que para nosotros es importantísimo esa relación de confianza que tiene que generar la humanidad. No esperar que los gobiernos haga y dicte su política como corresponde a través de las cuestiones tecnológicas, científicas para poder orientar nuestro desarrollo humano. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los pueblos indígenas no saben leer y no saben hablar el español, pero existen. ¿Por qué? Porque un anciano que puede llegar entre 100 y 120 años no es cualquier persona, es un hombre sabio que esa riqueza que tiene el anciano cuando nosotros no le damos importancia, ese archivo que nosotros decimos computadora, muere el anciano y lleva ese archivo si no le damos importancia. Entonces, perdemos la gran historia de nuestro pueblo. Por eso, si nosotros confiamos en nuestros ancianos y que ellos nos confían, creo que es la base central de poder superar cualquier barrera de imposición de cualquier doctrina social que quiera imponer a la humanidad. Entonces, a través de esa confianza que debemos tener como pueblos, tenemos que sacar los colores, las razas, los partidos políticos, religiones y centrarse en ese objetivo de defender la vida, defender nuestra vida y defender la vida de nuestra madre tierra que es la que nos sostiene porque si no hacemos nada lo que estamos colaborando es la destrucción de nuestra madre tierra y de nuestro planeta. Y la verdad que agradecer la oportunidad de poder estar en esta oportunidad en este país tan rico y la gente tan generosa que nos recibe con los brazos abiertos y estamos contentos de poder pisar este territorio que para nosotros es vital al pisar un territorio ancestral de los hermanos mexicanos especialmente los pueblos originarios y agradecerle a ustedes también por ese deseo de poder cooperar en cuestión de la búsqueda de la prolongación de la vida y para nosotros eso es lo que nosotros queremos y agradecer a todos los que han podido organizar este encuentro de los pueblos de diferentes países y que nos da la posibilidad de conocernos y ojalá que esto no se quede en vano que podemos aprovechar y explotar los conocimientos que adquirimos acá en este seminario así que agradecerle a todos los que trabajan en los medios alternativos y que sigan trabajando y fortaleciendo su conocimiento a favor de todos los sectores sociales así que muchísimas gracias gracias